que nosotros presentamos un programa, la gente votó por ese programa y para nosotros sería, digamos, catastrófico que el programa no se pudiese cumplir y no por nosotros, sino por las mayorías de colombianos que creen y que creyeron que un cambio era posible. Nosotros vamos a seguir y vamos a respetar las vías institucionales. Ahora, lo que es cierto es que tenemos también un Estado absolutamente paquidérnico al cual se le ha venido enquistando la corrupción. Es casi inamovible y por lo tanto el Estado tampoco, el gobierno, perdón, tampoco puede ejecutar el programa de gobierno con la misma celeridad. Por supuesto que vía decreto se pueden hacer muchas cosas y esa, pues digamos, uno tendría que evaluar si toda esa serie de reformas se pueden materializar en algunos aspectos vía decreto. Pero aquí lo que se trata no es solamente gobernar vía decreto.